El PAE, el Programa de Alimentación, Transporte e Infraestructura Escolar, es un programa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que consiste en el suministro organizado de un complemento nutricional dirigido a niños, niñas y adolescentes matriculados en el sistema educativo público. La inclusión de fuentes de nutrición para la población escolar asegura mejores niveles de crecimiento en el desarrollo, menor deserción de los colegios y genera hábitos alimenticios saludables. Dada la importancia de los recursos asignados a este sector, se hace necesario que la ciudadanía conozca cuál es su destinación, uso y quién los vigila con el fin de que pueda asumir una posición crítica y de defensa de los recursos y bienes públicos, pero más importante aún, de sus derechos. La delegada para la participación ciudadana llevó a cabo en el Salón Bolívar del Hotel Tequendama en Bogotá la Audiencia Pública Deliberativa a los PAE. A este evento asistieron el Subdirector de Operación para la Atención a la Niñez y la Adolescencia del ICBF, delegados del Ministerio de Educación, delegados del Ministerio de Transporte, la Secretaría de Educación de Cundinamarca y veedores de algunos municipios como Viotá y Fusagasugá. La Contraloría General, a través de la Delegada para la Participación Ciudadana, ha avanzado de manera ágil y veraz en los programas de control ciudadano, capacitando, asesorando y llevando actividades de organización a la población para conformar grupos de veedurías ciudadanas. Se viene desarrollando en 22 departamentos, se han constituido 138 veedurías a nivel nacional. Hemos realizado 303 actividades de formación, o sea, de capacitación a los veedores y en estas actividades han participado 508 ciudadanos. Todo esto a nivel nacional. Son unos resultados que, dentro de los indicadores de gestión de la dirección, aportan bastante. Es uno de los programas que más nos ha contribuido al cumplimiento de metas, pues que ya estamos por encima del 90% en cumplimiento de metas del plan de acción de este año. Juan David Vélez, subdirector de operación, dijo que las veedurías ciudadanas son la extensión del Estado colombiano para vigilar y corregir prácticas que no deben hacerse. En este sentido, los veedores juegan un papel fundamental, porque digamos que nuestra extensión es la extensión del Estado colombiano, de la nación, en cada uno de los territorios para poder denunciar las prácticas que no deben presentarse. Tal es el caso de los docentes que consumen alimentos. Son situaciones que no pueden presentarse y con la ayuda de los veedores se pueden empezar a identificar. Los veedores que participaron en esta audiencia agradecieron y destacaron la labor de la Contraloría General de la República a través de sus veedurías ciudadanas. El respaldo de la Contraloría ha sido eficaz, en donde nos han acompañado paso a paso para que nosotros podamos llevar este proceso adelante y para poder seguir como veedores. El apoyo que hemos recibido de la Contraloría ha sido totalmente del 100%. Como habitantes de Biotá no teníamos el conocimiento ni las bases de cómo teníamos la autoridad, llamémoslo entre comillas, para poder ingresar a una escuela, verificar tanto la parte estructural como la parte de alimentación de los alumnos y nos dieron las bases para tener la capacidad de poder investigar, preguntar y exigir a los entes del municipio cuál era el funcionamiento de este programa. Primero que todo, nosotros tuvimos una serie de talleres, en los cuales vimos cómo eran las políticas públicas que teníamos que ejercer. Como segundo, el acompañamiento de la doctora Daisy Rincón, quien fue la que nos abrió las puertas y la Contraloría para poder iniciar el proceso de veeduría pública. Entonces, mediante este proceso, mediante las fotocopias, todo lo que nos iba retroalimentando como ciudadanos activos, nos hizo generar nosotros mismos una especie de cambio social para darlo a conocer a las otras personas, a los otros jóvenes.